Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa cultural de la semana. Hoy es miércoles, no se olviden de darle al botón de suscribir a nuestra cuenta de YouTube. Suscríbanse también a su plataforma favorita de podcast, la que ustedes quieran. Yo creo que estamos en todas, ¿verdad, Carlos? Estamos en todas. Denle notificaciones para que se enteren cuando subimos contenido. Y Lucy tiene, está aquí conmigo, Lucy. Y tiene que recordarles algo, ¿verdad? Sí, tengo algo que recordarles. Que si están buscando libros, ya sea para entender la situación electoral de Guatemala, la historia de su país, o para culturizarse y saber más de los temas que vamos a hablar hoy, pueden ir a Piedra Santa, que está en Géminis 10 y en la Quinta Calle y en la Once Calle de Zona 1. Y también pueden encontrar libros, más de 10.000 libros, en kemic.com. Así que pueden visitar ese sitio web donde pueden encontrar una gran variedad de libros. Y ellos nos traen este programa cultural del día de hoy. Nuestros queridos patrocinadores, Kemic y Piedra Santa. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? Bien, de maravilla. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. Yo estoy muy contenta porque hoy tenemos un invitado de lujo. ¿De qué me estás hablando? Un invitado de lujo que había esperado. ¿Me llamas invitado de lujo? Qué bueno. Me alegra muchísimo que después de todos estos programas consideres que soy un invitado de lujo. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar que estás feliz? ¿Quién está aquí? Que no cabes de la felicidad. ¿Por qué no puedes decir simplemente eso? Pero, ¿cómo se llamaba este tío? ¿Cómo se llamaba? Yo no me acuerdo de él. ¿Cómo se llamaba? Lo sabes perfectamente porque me han contado que lo repetís en sueños. En sueños, dice. No seas mentiroso. Lo que sí he hecho repetir tu nombre. Sí, en este programa me he dado cuenta. En este programa. Sí. Como un auténtico traidor. Pero si aquí estoy. ¿Estás después de cuánto tiempo? ¿Cuándo empezamos? En marzo. Bueno, pero lo que ocurre es que yo estaba esperando que se juntaran los suscriptores. Ahora que me he enterado que hay seis mil y pico. No, son cinco mil. ¿Cuánto llegamos, Carlos? Ya estamos cinco mil setecientos o algo así por ahí. Sí, casi los seis mil. Casi. Ahí vamos. Esta semana o el principio de la que viene. Ahora sí. A ver si nos subes tú. ¿Qué pasa si tú no nos subes ni un suscriptor? Te vuelvo a invitar. Además, yo soy suscriptor y no cualquier suscriptor porque cualquiera se suscribe a estos programas en YouTube. Claro. Yo activé la campana. ¿Vos sabes lo que significa eso en mi vida paranoica y ansiosa? Estar recibiendo notificaciones cada vez que veo un video nuevo de ustedes. ¿De ustedes, dice? ¿O de nosotros? De ustedes porque esta es la primera vez. Hasta este momento las notificaciones. Solo para que, sobre todo, ¿cómo dicen ahora? Contexto. La chaviza. Ah. Es la chaviza, ¿no? O sea, solo para nuestros muy jóvenes. Audiencia. En YouTube o en podcast. Que están preguntándose quién es ese señor mayor. Que parece que lo conocen ya de antes. Ya mayor. ¿Verdad? Ya nos conocemos. Ese señor viejito, ¿verdad? Que acaba de venir a Tangente. Tangente, para quien no lo sepa, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, viene, es un proyecto que de alguna manera nace de un programa de radio que se llamaba Fíjese Qué, que estaba en Radio Infinita. Estuvimos dos años. Y desde el principio, ahí sí. No quiero yo revivar viejas heridas, pero qué bonito nombre es Tangente. Desde el principio. Espérate, ¿qué dijo algo, Hernández? ¿Qué dijiste? Que no quería yo revivar viejas heridas, pero qué bonito nombre es Tangente. ¿Me vas a decir que te gusta más que Fíjese Qué? Mucho más, sí. ¿Verdad? Sí. Lucy 1, Daniel 0. Va, ponte bien el micrófono, porque es que encima viene aquí y ya viene poniéndose mal el micrófono y generando problemas de sonido y demás. Esta es una buena distancia, está muy cerca, ¿no? ¿No? ¿Estás bien? No. Así, mira. Sigamos, Daniel. Entonces, explícales cómo antes fuimos a un programa que se llamaba Fíjese Qué. No, es que él, desde el principio, en ese programa, que empezamos en plena pandemia prácticamente, empezamos en febrero, justo fue un mes después de la pandemia. Antes. Un mes después de empezar, empezó la pandemia. Correcto. Sí, y de hecho, ¿te acuerdas que creo que en nuestro primer programa empezamos a hablar de esa cosa que venía del coronavirus? Y yo te dije, no, no, no. Es a miércoles, no viene, tal. Bueno, en esa ocasión, como se dice en buen chapín, ahí sí me hizo huevos. Empieza tan gente. Y el cobarde este desaparece de la faz de la tierra. Es que quería asegurarme de que iba a salir bien antes de poner la década. Pero es que fíjese que también empezó de cero y ahí sí estabas. ¿Qué te pasó? ¿Por qué esta vez traicionaste a los nuevos amigos? No, no fue traición, mano. Fue la vida que se interpone. La vida se me cruzó. La vida te da sorpresas. Pero todo esto no dijiste quién es, Arnoldo. ¿Y por qué es un invitado de luz? Es un señor mayor, ya lo dije. Un viejecillo. Un viejecillo. Es un señor mayor. ¿Qué más puedo decir de él? Es un señor mayor que sabe hablar de temas culturales. Y medio te entretiene. Eso es. Un novelista. Ganador. Pero malo. Ganador del premio Montefuerte Toledo. Pero malo. No sé. Malo. Sí, novelista fracasado. ¿Qué más? Eso es fundamental. Acércate. Estás muy lejos. Eso es fundamentalmente. No. 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 Y esto ya es... No solo me gusta, creo que ya se volvió medio imprescindible. Eso. ¿Y el otro medio es prescindible o cómo? Bueno, es simplemente una precaución considerando que todo es prescindible. Todo es medio prescindible. Pero ¿por qué no solo tomas el halago? Nos hemos vuelto imprescindibles. Porque estoy resentido con él. Él es el vaso medio vacío. Como que no lo conocieras, él es el vaso medio vacío. Pero solo una cosa. A todo esto, está aquí sentado. ¿Cuántas veces le he tenido que decir que venga? ¿Cuántas veces hemos tenido esta conversación? Le hemos tenido que decir, porque yo también te amé. Hay encima Lucy también por su lado. Y yo, mira, y esta semana vienes. Ya estaban los rumores ahí que yo lo había sacado. Es verdad. Yo los disfrutaba mucho. Él los incentivaba desde atrás. Dilo, dilo. Es verdad. Seguro que hay algún WhatsApp por ahí con chismes de que me ha gritado Daniel por teléfono o cosas así. Sí, me ofendió. Pero ya, en serio, ¿te ha gustado todos los contenidos? Me gustan todos los contenidos. Sí, los culturales también. Sí. O sentía que faltaba algo. Sí, hacía falta yo. Y hay un par de esos culturales que me gustaría impugnar. En época en donde la... Dilo. Dilo porque ya me lo habías contado. En donde la palabra... Escucha, Lucy. Fundamentalmente el de las series. Ese es impugnable. Perfectamente impugnable. ¿Por qué? Dilo. Porque tiene unas omisiones ahí que ustedes cometieron absolutamente... Sí, y yo estoy de acuerdo. ...vergonzosas. ¿Sabes que a mí se me olvidó Mr. Robot? No me lo perdono. No, no me refería a eso. Eso está bien. Eso lo puedes omitir. Pero está bien que la hayas olvidado. No, hagamos uno, hagamos el dos. Hagamos la versión dos, me parece. Hace una pequeña intro de qué es lo que se nos olvidó. Bueno, eso es que lo pensé... Dime una, una cosa que no se nos olvidó. Lo pensé cuando lo vi. No, es que vamos a hablar... No, tu problema... Es que Los Soprano no fue la primera. No solo eso. No fue la primera Los Soprano. Sex and the City. Ah, no, pero ese es intocable. Ese no me lo vas a tocar. Tu problema sí era Sex and the City. Mi problema era que no puedes... Entre otras cosas que los criterios de categorización estaban mal. Porque vos no puedes poner a competir a Seinfeld con un dramón como Los Soprano. Estoy de acuerdo, pero esos criterios los puso Javier. Los Soprano no fuera el primer lugar. Otro problema que tenía era que Sex and the City claramente. Pero entiendo que ahí hay algo que yo no entiendo. Porque además la vi muy, digamos, vi episodios aislados. Pero claramente hay un fenómeno. O sea, que más bien es ahí, digamos, me tendría que defender con mi propia ignorancia. Que otra cosa. Porque no sé qué es lo que pasa con Sex and the City. Parece que les ha ido muy mal con esta... La segunda... Sí, sí. Y es más que nada porque falta el personaje de Samantha. Y porque hay ciertas... Y porque faltan, por cierto. Me parece que había líos ahí entre las actrices. O de contratos. Como el tuyo y el mío. Que logramos resolver. Pues... Pero gracias a mí. Porque soy magnánimo. Porque perdono. Las afrentas las perdono. ¿Sabes? No, me deja solo. Y Giovanni... No puedo. No puedo. Y así, programa tras programa, duele. Duele. Duele y me gustaría ignorar a Ronaldo a partir de ahora. Ya te aliviaste, ¿verdad? Ya dijiste todo lo que tenías que decir. Sí, sí. Yo solo quiero saber que a ti te está gustando lo que estamos haciendo. Me gusta. Y ahora es tuyo también. Entonces ahora a ti también te va a tocar velar por la calidad. Sí, vas a tener el producto. Porque veo que han metido aquí toda clase de gente. El cultural se ha convertido en cualquier cosa. Ahí quería llegar yo. Ahí quería llegar yo. ¿Te ha ofendido las nuevas incorporaciones? No, ha ofendido. A mí no me ofende nada. Pero veo que... Más bien, me preocupa que ustedes no lo han respetado. En realidad. Hemos ultrajado el cultural. Sí. Con estas incorporaciones como las de... No son tanto las incorporaciones. Este que se llama a sí mismo rey de Twitter y presidente de Twitter y todo eso. ¿Quién es? Ah, Juan Pablo Dardón. Sí, sí. Juan Pablo Dardón. Pero lo ha hecho bien, ¿verdad? Sí. Yo vi la entrevista con Álvaro Sánchez. Me gustó mucho. Pero siento que ustedes no han respetado el ánimo. El feeling. El ánimo del cultural. En fin. Bueno, vamos a recuperar el ánimo del cultural. Con el tema político estás bien. No tienes críticas que hacerlos. Con el tema político, bien. Bien. A mí me gustan mucho tus entrevistas. A mí también. Soy fan. ¿Algún día voy a poder entrevistar cómo entrevistar a Dani? Yo no sé cómo hace para que la gente se relaje aquí, cuente sus cosas, se suelte. Pues, mira, yo sí creo que hay que tener una estrategia. Bueno, en una entrevista tienes que tener una estrategia, tienes que tener un abordaje. Entonces, solo con todo el respeto, tú tienes a alguien como Valdizán, que ha tenido unas muy famosas entrevistas en este país. Pero Valdizán yo siento que entra a la entrevista y lo primero que hace es dar duro. Y entonces empieza a golpear, empieza a golpear y donde siente que ahí ha tocado algún nervio, golpea más, ¿verdad? Eso es como un tipo de entrevista que sí tiene su tradición. Digamos, un tipo que a mí me encanta en la BBC que se llama Jeremy Paxman. O también está este fulano que se llama Sakur, creo que se te apelló Sakur. También lo hace muy bien, ¿no? O sea, es como este entrevistador incisivo que... Pero yo siento que es una entrevista que tienes... Esa clase de tema lo tienes que preparar y tienes que darle duro cuando toque. Y creo que Valdizán lo hace bien, pero lo hace desde el principio. Entonces, normalmente se te cierra. Yo me pensé en hacer una entrevista donde pudiesen... Pues que te cuenten cosas, ¿verdad? Que suelten, ¿no? Y para eso sí tienes que tener un poquito de, ¿no? Un abordaje un poquito más, si quieres, amable. Ablandar y después ya poder tocar las cosas con honestidad. Creo que una cosa es el estilo de la entrevista y otra cosa es la información que quieres obtener. Porque si quieres... Pero están muy relacionados. ...perfilar un personaje, la entrevista confrontativa... No, no, no sirve para nada. Inquisidora, fiscalizadora... En primer lugar, hay que hacerle a un personaje que sea, por otra parte, fiscalizable en ese momento. Auditable. Claro. Gente que le quieres contar las costillas y entonces lo... Y de hecho hay... Y cuyo personaje... Hay gente que es imposible, ¿verdad? Cuyo ser interior no te interesa demasiado conocer. Te interesa en relación con su función pública, etcétera. Ahora, si lo que se quiere es lo otro, no sé. Y ahí hay innumerables ejemplos. Charlie Rose y... Charlie... Charlie Rose es fantástico. Fantástico. Sí. Tipo tranquilo... Bueno, está el loco de la colina, ¿verdad? El querido loco de la colina. Sí, pero Jesús Quintero. Jesús Quintero. Jesús Quintero tenía el asunto de ser... Vete que está con todo el brazo, se lo pudiera estar un poquito más. Ahí está. Ahí está. Pero eso no es una cuarta. Bueno. Dale así. Jesús Quintero es... Era un personaje en sí mismo. Sí. Claro. Bueno, Daniel también. No, yo no... No, no. ¿Vos has visto Jesús Quintero? Jesús Quintero es una cosa bárbara, ¿eh? Bárbaro. O sea, es un tipo súper original, creativo, ¿verdad? Extra... Arriesgado. Sí. Raro. Es decir, yo ni siquiera lo puedo... Bicho raro, sí. Yo ni siquiera lo puedo categorizar. Bueno, era un tipo que para empezar empezaba sus programas diciendo un poema largo. ¡Guau! Y con una música así tenebrosa que bajaba. Y con luces apagadas alrededor. Con las luces apagadas y a veces, a veces, una niebla salía de no sé dónde. Por debajo del set y comenzaba a subir por la mesa y unas velas y no sé qué. Pero claro, las entrevistas de Jesús Quintero solían ser culturales. Sí. Eran como personajes de la cultura. Pero también personales, muy personales. Había momentos que se ponían muy personales. Ah, no, claro. Pero quiero decir, el perfil del personaje. No llegaban políticos a ser entrevistados por Jesús Quintero. Muy pocos. En fin. Pero para eso, aquí, necesitaríamos un star system. Que no lo tenemos, creo yo. No, no hay. O sea, si queremos, digamos, si dijésemos, va, mira, esto de entrevistar políticos está bien en campaña. Pero vayamos entrevistando artistas. Claro, tú en España tienes un star system de aquí a Lima, ¿verdad? Actores, cantantes, cabreteras, pintores, lo que tú quieras. Sí, pero yo creo que en Guatemala el... Pero no como star, no sé si son conocidos. Pero en Guatemala, digamos, a falta de eso, los políticos han cumplido la función de farándula. La farándula es política en esta parte. De manera que sí está bien, digamos, indagar en los personajes y no solo en sus funciones específicas auditables. Yo creo que me voy a ir, nos vamos a ir, ¿verdad, Lucy? Porque lo hablamos hoy, muy frustrados en esta campaña por no tener aquí a Sandra Torres. Y lo digo completamente en serio. Si me preguntan a mí, yo tenía muy poco interés, aunque estaba invitada, en entrevistar a alguien como Zuri Ríos, que me parece alguien bien superficial, con, digamos, aspectos para mí y de su personalidad muy poco fascinantes. Sandra Torres, en cambio, me parece alguien que hay ciertas cosas de ella que merecen la pena. Aparte de las desavenencias políticas, que no las vamos a negar, ya que hemos dicho, y lo vamos a seguir diciendo cosas de ella como una parte fundamental del sistema cleptocrático. Pero creo que hay cosas de ella que son verdaderamente fascinantes en el sentido humano. Y a mí me encantaría que ella se sentase aquí con nosotros y que pudiésemos hablar de eso, precisamente. Y me da la sensación de que no va a pasar. Hemos intentado por todas las vías, pero... Estamos intentando una y otra vez y no hay forma de encontrar, pues, empatía, si se quiere. Siempre como son largas, espérense, tengo que ver la agenda. Y en el tema político hay otra virtud de estas entrevistas y que es por contraste. Y es por contraste a lo que se hace en los medios tradicionales y en otros espacios, que es francamente vergonzoso. Es vergonzoso. Eso sí es verdad. Y suponete... Estos paquetitos de preguntas prefabricadas. Esta tontería de reacciones con una palabra a otra palabra que yo le digo, que no te provee de ninguna información, de absolutamente nada. Más que tonterías que ya deberías de saber. Yo creo que hablamos de eso alguna vez. A mí me daría tanta vergüenza. O sea, hacer esa clase de entrevistas, yo siento que solo tiene sentido si yo le preguntase eso a un amigo sin micrófono delante, ¿no? O a alguien que conozco. Pero yo a ti nunca te diría, perro. Amor. Reacción. A menos de que sí sea un juego de... Sería algo tan extraño, ¿verdad? Así como... Un juego donde el castigo es tomarse un shot. Mafalda, ¿sabes? Dime cómo... Ala, ¿qué te está diciendo eso de la persona? Eso viene probablemente... Pero es peor aún para mí, y es una cosa que me duele en el alma, que tengas periodistas que crean que su trabajo es preguntar sobre las propuestas del candidato o candidata. ¿Y usted qué va a hacer en seguridad? ¿Y dónde va a sacar el dinero? Pero son cosas tan chuscas, que son tan poco informativas al final, que son preguntas prefabricadas que van a tener respuestas prefabricadas. Sí, exactamente. Donde el que te está escuchando no tiene mucha idea de planificación pública ni de presupuestación, ¿verdad? Es como el autoengaño del periodista que cree que está haciendo periodismo en un país donde hay política pública seria, y el engaño del candidato que va y llena esa casilla. Pero Cabalio iba a decir que yo sí encontraría súper valioso una entrevista aquí a Sandra Torres, precisamente porque no sería una de esas entrevistas inquisidoras que están buscando dónde está el nervio para seguir tocándolo, sino sería una entrevista, como todas las entrevistas que has hecho acá, en donde se puede perfilar el personaje y puedes conocer mejor su carácter y saber realmente quién es, digamos, si es que ella se deja... A mí, ya digo, a mí me parece un personaje formidable en el sentido estricto, ¿no? Y me parece una persona muy ambiciosa políticamente. Yo quiero saber de dónde viene esa ambición. Y no lo estoy diciendo como necesariamente algo negativo, sino que claramente tiene un hambre. Y todo aquel que tiene un hambre, encontrar el origen de ese hambre, de lo que sea, del deseo de tener poder en este caso, o de escribir, o de figurar, o de... Encontrar la fuente de ese hambre es en sí mismo fascinante. Y eso es lo que a mí me gustaría hacer con Sandra Torres. Y se lo pido aquí que contemple la posibilidad de venir y que tengamos una conversación. Bueno, obviamente, la conversación no evita temas, ¿verdad? Más bien los aborda. Pero no es necesariamente para que aquí tengamos uno de esos enfrentamientos que después se vuelven virales, de que yo le dije y cómo reaccionó y le fue bien o le fue mal. Sino más bien, de verdad, quiero saber dónde viene todo esto. Quiero hablar de la infancia. Quiero hablar del futuro también, ¿no? O, por ejemplo, cómo se siente perder constantemente. Cómo se siente haber perdido dos veces seguidas, de la misma manera, por porcentajes muy amplios, y sale la encuesta hoy de Sig Gallup, la que presentó la Fundación Libertad de Desarrollo. Y otra vez. Y otra vez. Y es el mismo porcentaje. Y es esa misma cantidad de gente que está diciendo jamás votaría por ella. Y que además pertenecen a ámbitos, digamos, geográficos muy particulares. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo interpreta ella? ¿Cómo lo supera día a día? ¿Cómo ha hecho o ha intentado hacer para evitar eso? Y como que casi como una especie de maldición. Mira, como siempre terminamos hablando de política, ¿verdad? No, es que todo es política. Hoy no veníamos a hablar de política. Hoy veníamos a hablar de otra cosa. Venimos a hablar de Scorsese, pero sí me dijeron algo antes de empezar que me llamó mucho la atención. ¿Qué cosa? Que han visto Oppenheimer, los dos. Sí. Y no hemos hablado de Oppenheimer. Y que da para la conversación política, además. Sí, totalmente. Y que da para estos tiempos, además. Decime si no viste un paralelo. Yo no he visto nada, dime. Decime si no viste un paralelo entre el proceso que le hacen a Oppenheimer y que se retrata en la película. Y estos procesos que no es juicio, pero sí es juicio. Pero hay un abogado, pero tal formalismo no aplica. Pero tu garantía tampoco aplica aquí. O sea, lo sentí tan, un paralelo tan similar a lo que está pasando aquí en Guate. Solo para poner en contexto. Estamos hablando de la película Oppenheimer de un director. Christopher Nolan. Que está seguramente al nivel de Scorsese. Estamos en la misma conversación. No sé. No sé. O sea, en el sentido en que cuando tienes que relatar los mejores directores de la historia, ¿a quién dices? Y obviamente vas a... Es una categoría tan laxa y tan inútil, si me permitís. Como esa, sí. Pero claro. Esta es como la vigésima vez que dice esas estupideces. Peor y mejor. Y se pone todo digno diciendo esos con categorías. Pero le encanta hablar de quién es el peor y mejor. Después se mete en la conversación y está horas hablando de eso es mejor, esto es peor. No, digamos. No tiene nada que ver. Le encantan los Oscars, que es lo que hacen. Sí. No tiene nada que ver Scorsese y Nolan. Bueno, pero son dos grandes directores. Sí, claro. Lo que a mí me sorprende de Nolan es que estás hablando casi de cine de autor, pero con un presupuesto, digamos, mucho mayor. Sí, digamos, Nolan en ese sentido pertenece al linaje de Kubrick y de Hitchcock. Digamos que cada estreno de ellos, y más de Kubrick diría yo, si ves cuánto trabajo y cuánto tiempo le toma a Christopher Nolan levantar un proyecto. Cada película es un acontecimiento y te puede gustar más o menos, pero está clarísimo desde el momento uno en que te sentás en el cine a ver una película de Christopher Nolan, lo mismo que pasaba con Kubrick, que absolutamente todo lo que estás viendo está milimétricamente calculado y que toda la carne ha sido puesta en el asado. Que hay una voluntad de… De tratar de alcanzar la perfección, digamos. Exactamente. Estoy de acuerdo. Hay una voluntad de perfección ahí clarísima, que se parece, lo emparenta con alguien como Kubrick y pocos más en ese sentido, diría yo. Y este fantástico autor acaba de estrenar una película que se llama Oppenheimer. Ajá. ¿Qué versa sobre? Sobre Robert Oppenheimer, el creador del padre de la bomba atómica. ¿Y cuál es el dilema de este personaje? El dilema. Haber creado conciencia de algo tan… Sí. Monstruoso. Digamos, la película, el guión, se basa en la novela El Prometeo Americano, que justo habla de este dilema. ¿Y quién es? No, no sé. Esto hay que tenerlo en la punta de la… Déjame que busque. Guárdame mi celular. No, pero sí… Eso hacíamos nosotros en la radio durante los comerciales. Buscar. Claro. Pero este no me está dando… ¿No crees que todo esto está en la punta de la ley? No, mira cómo me ponen en la posición para meter la patada. Gracias. No, no era André. Es como, te he visto tan lanzada diciéndome El Prometeo Americano que digo, como nos gusta dar referencias, nada, solo pregunta el autor. Ya, pues lo buscamos. Va. Pero… Busquenlo ustedes. Prometeo Americano. Nos lo dicen en los comentarios. El Prometeo Americano. Ya, y esta novela justo aborda el dilema de que como Prometeo le entregó el fuego a la humanidad y luego pasó a la eternidad encadenado por todas las consecuencias que trajo eso, lo mismo le pasó a Oppenheimer. No solo encadenado. Y en la película dicen, cuando hacen la referencia mitológica, que lo torturaron por la eternidad. Exacto. Pero no dicen cómo torturan a Prometeo. Descienden los águilas del cielo y le comen el hígado todas las mañanas. La herida se vuelve a cerrar y las águilas descienden de nuevo y le vuelven a comer el hígado por los siglos de los siglos. A este hombre que… a este semidiós que le han entregado el fuego a los hombres. Entonces, se hace ese paralelo, ¿no? Como se usa esa metáfora del Prometeo que entregó algo tan valioso a la humanidad. Lo mismo aquí con Oppenheimer. Porque, vamos a ver, el logro de Oppenheimer va mucho más allá de una bomba. Es un logro científico monumental que rompe un paradigma. Y le tocó lo mismo. Le tocó vivir con el dilema moral de que yo creé algo monumental, hermoso. Y sabía que lo estaba haciendo. Desde la ciencia. O sea, no fue que hizo una serie de, digamos, de fórmulas en una hoja y alguien ha robado esas fórmulas y dices, tú tienes… No, no, no. No, no. Él estaba en un… Ese habría sido, en todo caso, Einstein. Sí, exacto. Entonces, él estaba en un proyecto para hacer una bomba. O sea, es el dilema más terrible. Con la salvedad, digamos, de que hay un intento. Yo no sé si esto es, digamos, realmente así o es un enfoque de la película, una preferencia narrativa o ética, digamos, en la película, la manera en cómo la están contando. Pero la vacuna ética que se pone Oppenheimer a sí mismo es la idea de que la existencia de la bomba va a anular las futuras guerras. Ajá. Que no ocurrió con las guerras civiles altamente sanguinarias que ocurrieron a partir de 1945 hasta la fecha. Pero de alguna manera, sí, el miedo al holocausto nuclear se convirtió en una especie de equilibrio que previno conflictos de escala global. Pero él lo previo. O sea, él lo previó. O sea, sí se… Sí, es parte de su discurso que aparece. Yo no lo sabía esto. Él pensaba… En la película sí habla Oppenheimer del poder del deterrence. ¿Cómo se dice? De la… bueno, el… El poder disuasivo. El poder disuasivo de contar con un arma tan tenebrosa que… Pero esa es la doctrina MAD que se llama, de destrucción mutua asegurada. Pero yo siempre la entendí como una doctrina que vino después de darse cuenta que después de Hiroshima y Nagasaki todo el mundo iba a… Digamos que la primera justificación… Pero el hecho de que antes de Hiroshima y Nagasaki ya estaban pensando de si tenemos la primera la gente se va a dar cuenta. Yo eso no lo sabía. Digamos que la primera justificación moral, no solo de él, sino de todo el Manhattan Project, era que estaban peleando una carrera contra Hitler, que era entre Hitler o Estados Unidos quienes iban a hacerse cargo de la… Lo cual, por otra parte, es por lo menos razonable tener esa preocupación. Si no la hacemos, nosotros la van a hacer ellos. Entonces mejor hagamos la bomba antes de que yo la… Y Alemania tenía grandes cerebros como el propio Heisenberg trabajando con él. Que es su contraparte, ¿verdad? Es Oppenheimer y Heisenberg, son como dos caras. Si te gusta la historia de la física de la primera mitad del siglo XX y esos nombres, es una gozada. Porque salen todos. Sale Niels Bohr, sale Heisenberg. No sé si te fijaste que hay un momento cuando, en el test de la bomba, que sale Feynman, joven. Y dice, yo no me voy a poner las lentes en la cara porque con el vidrio del carro es suficiente. O sea que es, digamos, para los físicos supongo que va a ser una gozada ver a sus héroes. Mi única protesta ahí es cómo retrata a las mujeres también. Porque sí hubo físicas, científicas y la misma esposa de Oppenheimer que tuvo un rol activo científico durante el Manhattan Project que solo la retrata como, ah sí, la mujer que se tenía que quedar en la casa cuidando al bebé. Da un poco de hueva eso, es verdad. Porque sí te recuerda y que las cosas ya cambiaron definitivamente. Digamos, el cine y la televisión están pobladas de grandes historias protagonizadas por mujeres de la mediana edad que antes eran básicamente invisibles en el cine y que eran generalmente esposas. ¿Te recuerda esta clase de biopic político, esta película? Un equivalente sería JFK de Oliver Stone. Y el abogado que interpreta Kevin Costner tiene a su esposa. Y la esposa es una actriz importante pero sale ahí en el decorado de fondo. Un poco la misma sensación en esta. Sí, porque incluso la misma amante que tuvo Oppenheimer también la retrata solo como la amante. La amante comunista. Y la buscas y ves su trabajo, decís, ella pudo haber tenido un desarrollo de personaje mucho mejor. Lo mismo con la esposa, lo mismo con la otra chica científica que sale en el Manhattan Project que la iban a poner a ser de secretaria y ella tenía un montón de conocimiento científico para poder aportar al proyecto. Es verdad. Esa quizás es mi única queja. Pero la forma en que se cuenta y se narra la historia y se hacen los saltos en el tiempo del proceso legal que vino más adelante y esa cacería de brujas de la que fue víctima Oppenheimer al Manhattan Project a su misma formación como físico. Sí me parece una ejecución prácticamente perfecta. Pero el centro adivino es el dilema moral. Sí. Ese es el centro de toda la película. Esa es como la meta pregunta. Como valió la pena todo este avance científico. Bueno, y esa idea, claro, y ahí es donde está, y esos son los peores dilemas morales son esos, ¿no? Es, si hago esto, estoy tomando una decisión moral, pero si no hago nada, también estoy tomando una decisión moral. Digamos, en términos de importancia, esa es la principal pregunta. La principal pregunta es el dilema moral sobre la construcción de la bomba atómica. Lo sabes por una cuestión meramente de fórmula porque es la pregunta que se responde al final. Y que se hace al principio. Y que se hace al principio y que se responde al final de la película. Es la trama, en realidad. No. Es el hilo de la... Es el gran tema. Es como el tema, es como el gran tema. Abajo de eso hay un argumento, un plot, una trama, que es la persecución política posterior que se le hizo a Oppenheimer en la era del macartismo. Exacto. Y que hace que las convicciones políticas de Oppenheimer, fundamentadas en su ser científico, digamos, que él tiene durante el proceso de desarrollo de la bomba, se vean fuertemente cuestionadas en un periodo donde la historia, las lealtades, las intencionalidades del poder cambian abruptamente. Digamos, ya hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la inevitable ruptura con Stalin y los rusos, hace que la dinámica cambie completamente y que unos energúmenos anticomunistas tomen el poder en Estados Unidos y comiencen a, enloquecidos como estaban, a generar esta clase de persecuciones. Que, por otra parte, ha sido retratada de múltiples maneras en el cine, porque Hollywood, por ejemplo, fue objeto de esa persecución. Entonces, hay historias del macartismo hollywoodense, etc. Lo interesante, digamos... De hecho, MacArthur, se ha habido muchos... McCarthy. Pero, digamos... No, MacArthur, el general. McCarthy, perdón, ha habido muchos, pero la idea del macartismo y de cómo se reflejó eso es en gran medida porque tenías a Hollywood detrás, siento yo. O sea, en la historia de la humanidad no ha sido el peor perseguidor político ideológico de la historia, pero da la sensación de que lo es. Ha quedado casi como un verbo. Bueno, en Estados Unidos es difícil imaginar a otro. Digamos, una alianza tan perfecta entre un senador con tanto poder y el jefe del FBI, J. Edgar Hoover. Sí. Digamos, esa alianza... Y toda la estrategia detrás, porque es una estrategia muy diseñada, deliberada, que es a propósito, digamos. Claro, y que tiene un nivel propagandístico, y tiene un nivel judicial, y tiene un nivel... Y por eso recordaba un poco a Guatemala. Y aparte que, digamos, en términos de su relación con Guatemala, sí es una película en donde ves... No solo en esa película lo ves, sino solo en esa historia se ve. Pero cómo desde entonces el argumento del comunismo... Es el fantástico. ...ha sido... Instrumentalizado. ...ha sido utilizado con tanta eficacia para deslegitimar y criminalizar y desestimar cualquier opción al estatus quo. Y aquí queda clarísimo. Porque, claro, a Oppenheimer lo estaban acusando de comunista. Por tener la amante... Porque había tenido... Por muchas cosas. Digamos, pero es porque... Porque casi toda la gente que pensaba... Porque había sido joven. Claro, y porque casi toda la gente que pensaba en Estados Unidos en los años 20s... Tuvo algún coqueteo, algún acercamiento con el Partido Comunista de Estados Unidos. Y porque los mismos comunistas también... Acuérdate que defendieron a los judíos, los nazis también. O sea, porque fueron contraparte de... Y cuando él quiso apoyar a los judíos, pues tuvo ciertos acercamientos. Eso y el parteaguas que se puso en el mundo, que te exigía una... Que no podía... Que no admitía tibiezas, que fue la Guerra Civil Española. Entonces, ¿cuál era la manera más eficaz de hacer llegar recursos hacia los republicanos? Porque fascista no podía ser. Era por la vía del Partido Comunista. Sí. Pero bueno, sí, la verdad la película es espectacular. Yo creo que desde el guión, las preguntas que hace, todo el dilema, hasta la fotografía, la música es perfecta. Es lo que tiene Nolan, ¿verdad? Que Nolan hace esta historia fantástica, dirige actores, actrices que hacen un trabajo extraordinario. Porque a mí este chato... Kylian Murphy. Ese fulano es... Tiene energía, ¿verdad? O sea, tiene... Pero no solo él, el casting de Oppenheimer es impresionante. Sí. Es impresionante. Todos hacen unos papelazos, la verdad. Recuerda en ese sentido también a JFK. Porque JFK era una pasarela. O sea, no había... No sé, JFK es ridículo. Ahí sale Tommy Lee Jones, Joe Pesci, Kevin Costner, ¿te acordás? Sí. Un desfile, Donald Sutherland, etcétera, etcétera. Sí, el de la pizza es un... Sí. Es un... Gary Oldman es Oswald. Gary Oldman sale también. Gary Oldman sale aquí también haciendo un papel. Pero es que... Pero a otro nivel. Es que es otro nivel. Pero es que es un retrato. Y es lo que yo digo de este, que realmente cuando ves las distintas dimensiones, no flojean ninguna, ¿verdad? La fotografía es increíble. No flojean nada. Con excepción que estoy de acuerdo en términos de guión. Esta mirada facilona, superficial y poco esforzada hacia las figuras de las mujeres en torno... No le interesó. No le interesó explorarlo. Digamos que justo es decir que solo le interesan dos personajes a explorar. ¿Qué son accesorios? No, no. Iba a decir, en realidad todos los demás son accesorios también, incluido Einstein. Quiero decir, digo la única salvedad, estando de acuerdo contigo, porque me parece un formato de película de esa época, en donde cuando se quería retratar a través del género del B.O.P. las esposas eran solamente las esposas. Dicho esto, el único personaje importante y relevante en el cuya personalidad se explora es el de Oppenheimer. Todos los demás son terciarios incluso. Y el único secundario es el personaje que interpreta Robert Downey Jr., que es el gran conspirador. De la cacería de brujas. De la cacería de brujas. Digamos, el gran antagonista que utiliza el momento político a su favor para bajarse a Oppenheimer y arruinarlo. Otro papelazo, la verdad. Ese está para Oscar. Está para Oscar. El de Robert Downey Jr. está para Oscar a Mejor Actor de Reparto. Recomendado. Si no han visto Oppenheimer, vayan a verla. Está mejor que Iron Man. Ah, sí. ¿Querías tú? Sí, yo vi la primera de Iron Man. Me gustó mucho, pero no vi las demás. Yo las he visto todas. Me puedo imaginar. Y cada una de esas películas las he visto. ¿Barbie han visto? Sí. ¿También? No, no he visto. Yo tampoco. Pero hoy estás vestido. Vamos, de aquí vámonos. Estoy de Barbie, ¿o qué? Hoy estás vestido para la ocasión. Estás listo ya. ¿Ya? Sí, de rosa. No lo había pensado. No fue deliberado. No, para nada. Véanla y me invitan al cultural para analizarla. Pero sí es profunda. Me han hablado pestes. Me han dicho que es una estupidez feministoide terrible. En lo absoluto. La crítica al machismo es uno de los temas. Pero no es el tema principal. ¿Cuál es el tema? La metapregunta de la película es, ¿para qué me hicieron? Mira, ¿de quién es Barbie? Greta Gerwig. No, de... Ah, Mattel. ¿Eso están de acuerdo con esta película? ¿Sí? Sí, o sea... ¿Y Greta Gerwig? Porque hay la sensación de que hacen una película que no es para niños. ¿Crees que no están de acuerdo? No sé. Esto es una campaña de marketing. Pero se meten en unas profundidades, entiendo, adultas. No es una mera película... Y Greta Gerwig tuvo conversaciones con Mattel y tuvo como esos roces de esto sí, esto no. Porque a Mattel también se le critica en la película. ¿Por qué estoy en el mundo? Es lo que dices que es la película. La pregunta, el gran tema de la peli es ¿para qué me hicieron? ¿Para qué fui hecha? Y esto desde el principio, o sea, desde el primer acto, cuando la Barbie... Y hasta se ha vuelto meme. Eso, por así que no es spoiler. Cuando la Barbie está en una fiesta y todos están bailando coordinados y ella pregunta ¿Alguna vez han pensado en la muerte? Ese es el punto de arranque de la exploración de ¿para qué me hicieron? O sea, si no soy infinita y mi existencia en este mundo va a tener un fin y voy a morir, entonces ¿para qué fui hecha? Arnoldo hace esas preguntas en los momentos más felices de la vida. Cuando estás, digamos, así relajada, todos estamos riendo, no sé qué, llegaste y dices... Nos vamos a morir. Por supuesto, el otro gran... Vamos a desaparecer. Nunca está de más recordárselo a la gente que parece haberlo olvidado. Y es muy filosófico. O sea, esa es la gran pregunta que se hacían los estoicos y el memento mori y lo demás. Pero sí, digamos, luego ya están los otros temas y la crítica social. Sí, la parte más... Del rollo machista, de los privilegios de los hombres y todo lo demás. Pero eso es... Y bueno, ¿y cuál es el rol del hombre una vez la mujer adquiere la igualdad? Digamos, si vamos a ser iguales, entonces ¿qué rol debe jugar el hombre? Y eso es todo lo que explora Ken, digamos. Esa es la crisis existencial del Ken. No respondas a la pregunta porque cae semilla en las encuestas, si la respondes bien. La película me parece espectacular. A muchos le va a dar mucho miedo esa pregunta. Sí te la recomiendo. O sea, si ves más allá de la sátira, que quizá mucha gente se queda con la sátira y las bromas, pero la sátira es un conducto. Y ves las grandes preguntas que explora y los grandes discursos que se mencionan en dos partes de la película, más o menos como en el acto 3 y al final, valen la pena. Dos películas que además han sido, me encanta que han sido comparadas, ¿verdad? Han visto esos mapas donde te enseñan dónde se está viendo más uno y dónde se está viendo más otro. Como se han estrenado prácticamente a la vez. El mismo día, de hecho. Yo no fui a ver Oppenheimer en detrimento de Barbie. Yo tampoco, yo vi las dos. Porque la quiero ver desde que supe que era Greta Gerwig la que iba a contar esa historia. Me parece una rareza. Me parece una cosa... Y a todo esto... O sea, es la tipa que venía a hacer Lady Bird y la mejor versión de Lejos, que se ha hecho de Mujercitos. Exacto. Que por otra parte no es algo que a mí me apasione, pero es una gran película, sin duda. Es una gran película. Y ¿sabes qué otra cosa? La ejecución es espectacular también. O sea, toda la escenografía es impresionante. ¿Cuál es la mejor versión de Mujercitos? La de Greta Gerwig. ¿Pero cuándo? ¿De qué año? ¿Cuándo sale Timoteo Chalamet? Hace un par de años. ¿En serio? ¿Hay una nueva versión de Mujercitos? Ay no, Daniel, por Dios santo. Es espectacular, es un espectáculo. Terrible, la verdad. ¿Terrible el qué? Tú, güey, tú. ¿Que no lo sepa? Tú despiste. Bueno, perdónenme. Mucha, lo siento. Si venís aquí, tenés que venir a ser mamado. Y el marido de ella... Llevamos hablando todo este tiempo, no he visto ni una sola película de la que hemos mencionado. El marido de ella es bien interesante también. Espérate que le tendremos a las cosas. ¿Cómo se llama? No sé quién es el marido de ella. El marido de ella es el director de A Marriage Story. Ah, he's just Ken. No. Ella es todo y él es Ken. No, en realidad no. Es un director interesante por derecho propio. Mira. ¿No viste A Marriage Story? Sí. Con... Sí, sí, sí. Bueno, pues él... Con... Scarlett Johansson y el hijo de Han Solo, que no nunca recuerdo. ¿Cómo se llama? Adam Driver. Adam Driver. El hijo de Han Solo, claro. Kylo Ren. Kylo Ren. Tampoco me iba a acordar de eso. Que es un gran actor. Pero el hijo de Han Solo, sí, no. Que es un gran actor. Es un gran actor. Es un gran actor. El problema es el problema con Hummers. Cosa que Han... Se lo cambiaron. Cosa que Han Solo no es tanto. No es un gran actor. Harrison Ford. No es un gran actor. Repetís eso y yo me levanto y me voy y aquí no... ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido la obra donde él ha hecho un papelón espectacular? Las películas son geniales. Las de la Guerra de las Galacias... Eso es limitar, digamos... Indiana Jones. Indiana Jones. Claramente ya no vamos a hablar... Las acabo de ver todas. Claramente ya no vamos a hablar de Scorsese. No, sí, yo sí quiero hablar de Scorsese. Sí, vamos a hablar de Scorsese. Pero permíteme, porque esto es imperdonable. Sí, dale, te lo permito. Como gran actor, no es un gran actor. Mira, el problema es que... Este tipo se mete con Keanu Reeves y es fan de Harrison Ford. Claro. Keanu Reeves es mejor que Harrison Ford. Ridículo. Ridículo. Pero otorgale el momento para que defienda su postura. Dale. En realidad no tengo nada que defender. Le voy a hacer el favor de abrir la boca, porque las figuras se defienden a sí mismas. Yo no defiendo a Harrison Ford, ¿sabes por qué? Porque Harrison Ford se defiende solo. Claro. No, el problema es creer que existe solo una tradición de la actuación. Ajá. Digamos, la tradición del método... No sabía que yo creía eso. La tradición del método Stanislavski, Strasberg y toda esta tradición de donde viene Brando, De Niro, Pacino y todos estos camaleones que eran capaces de transformarse a sí mismos. Pero hay una tradición más vieja y muy noble que produjo a gente como Humphrey Bogart o John Wayne. Y que produjo... Y que en Francia, de hecho, diría que pasa lo mismo con grandes actores como Alain Delon, etc. ¿O Keanu Reeves? No. O Harrison Ford. Que no les importa... Que no buscan transformarse a sí mismos, digamos, y ser completamente otra persona, aunque lo hacen. Sino que se saben poseedores de un carisma y de una capacidad y de un talento que basta para encarnar a esos personajes y por eso les dan específicamente a esos. Entonces, la tradición, el linaje de donde viene Harrison Ford es el linaje que le corresponde a Bogart y a John Wayne. De hecho, cuando Harrison Ford piensa en quién inspirarse para ser Indiana Jones, piensa y tiene en la punta de la lengua a Rick Blaine de Casablanca. Entonces, claro, no se transforma, no es Brando, ¿verdad? No es esa clase de actor. Pero eso no quiere decir que... Y basta ver El Fugitivo. Basta ver esta película... Ahora no recuerdo el nombre. Son grandes películas. Esta película de... ¿No es un gran actor? Esta película de... Bueno. Donde se le pierde su esposa en París, que es una película de Polanski. No, ni idea. A Harrison Ford se le pierde su esposa en París y es la búsqueda de él de su esposa, es una maravilla. Y es como que hay... que acaba en una sospecha de infidelidad y no sé qué, ¿es esa? Bueno, termina metido en una conspiración mafiosa internacional. Sí, sí, sí. Y es una película de Polanski con lo cual... Y el tipo es más que solvente. Hay una excelente sobre el IRA, sobre el Irish Republican Army, con Brad Pitt. Y no viste la de American Graffiti, no. Cuando él estaba bien coincido. Sí, de George Lucas. Ajá. Esa también es linda. Es espectacular. Bueno, después de esta defensa de actores que hacen el mismo papel una y otra vez... Ahora, Keanu Reeves es otra cosa. No, pero se dejó por otro día porque no vamos a tocar ese nervio ahí. No, no, John Wick es una serie de películas absolutamente perfectas. A mí me gustan las películas de Keanu Reeves. Otra cosa es que él no me... En todo. A mí me pasa lo mismo con Harrison Ford. Pero son la misma tradición de actor que hacen el mismo papel siempre y que dependen de su presencia física, que es impresionante. El carisma, como decías. No, es que en el caso Keanu Reeves no es impresionante. Y Keanu Reeves, habiendo hecho grandes películas de Gus Van Sant, etcétera, arruinó otras. Las estropeó completamente. Ya sé hacia dónde va esta conversación. ¿Cuál? El abogado del diablo la estropeó. El Drácula de Cópola la estropeó. No. No, está estropeada el... El Drácula de Cópola. El Drácula es un poco más. Ah, no, yo todavía adoro ese Drácula. No, hombre, un poco más, sí. Por todo lo demás, pero hay que... Por Gary Oldman. Yo volteo a ver hacia otra parte cuando... Hay una película casi perfecta que se llama Speed. ¿Han visto? Es una película perfecta. Es una cosa impresionante. Y Matrix, por favor. Señor, ¿quién más podría hacer ese papel? Se lo he dicho mil veces a este. ¿Quién más podría hacer ese papel? Yo tal vez saben qué es lo que pasa ya hablando en serio. Porque un poco la... El drama. El afán de hacer polémica donde no la hay. No. Son esas dos películas. Que te tienen... Las tienes atragantadas. Sí, en esas dos películas a él lo veo muy mal. Realmente muy mal. El abogado del diablo no importa tanto porque es más bien mala. Pero el Drácula de Coppola ya había un esfuerzo casi artesanal en esa película. Y todos los demás están geniales. Incluido el borracho de Gary Oldman. Que se sabe que estaba completamente alcoholizado cuando hizo esa película. Pero es espectacular. Y Anthony Hopkins. Y no me entusiasma mucho la actriz, ¿cómo se llama? Que hace de Mina. Que sale ahora en Stranger Things. Es muy famosa. Es famosa porque además... No me mires como que yo debería saberlo cuando tú no lo sabes. Ella. Hablemos de Scorsese. Tú me invitaste a hablar de Scorsese. No, yo quiero... Yo te invité a hablar. Yo vine a hablar de mi libro. Yo te invité a hablar. ¿Ya viste a Umbral? ¿No has visto ese video? ¿Ya has visto ese video? Es un momento de la televisión española maravilloso. Es el mejor momento en la historia de la televisión española. No, hay otro mejor. El de Arrabal. Sí, sí. Es que ¿quién mira televisión española? O sea, solo usted. Pues, Arnaud. Lo mío tiene más sentido porque yo soy español. Pero este miraba televisión española. Y tiene los mismos... Modismos. No, y digamos como ha consumido los mismos productos culturales que yo. Pero es que esos, digamos, esos no los veían mucho ni siquiera en España. Vamos a decir. Vos, pero digamos... Yo sí. Lo de Sánchez Dragó. Negros sobre blancos. Lo de Sánchez Dragó, que en paz descanse. Que en paz descanse. Eso no creo que lo haya visto nadie. Yo lo veía porque... Si en España echaban como a la una de la mañana los martes. Es probable que yo lo haya visto. Que yo ya me he quedado enganchado con Sánchez Dragó. Y luego con Jesús Quintero. Porque una vez vi a Monterroso en el programa Sánchez Dragó. Y yo a él tenía 15, 16 años. Y entonces, claro, después de ver a Tito Monterroso en la... Te gustó el mamoneo porque es un mamoneo. Era un mamoneo. Pero luego la... Hay un momento. El episodio de Umbral. De este gran escritor. Sin duda. Yo lo conocí más por sus columnas. Tenía la contraportada del mundo. Toda la vida. Yo fui... Toda la vida. Yo fui en una época lector de Umbral. De Madrid, 1940. Entonces tienes este tipo que es invitado a una mesa como esta. Y hay como cuatro o cinco personas. Y está una muy famosa periodista española que se llama Mercedes Mila. Y están hablando. Intenta hacer Mercedes un programa donde se hablan de muchas cosas. Y entonces ella, en vez de estar así súper estructurada. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer... Sino que se hablan de muchas cosas. O sea, se adelantó. Un poco más ordenado que estudio hoy. Se adelantó a su tiempo porque es el formato de este podcast de dejar fluir las cosas. Y una de las cosas que iba a hacer era hablar del libro de Umbral. Entonces llega un momento en que el tipo se empieza a cabrear. Porque tiene un carácter de la gran diabla. Se empieza a cabrear y empieza a gritar. He venido a hablar de mi libro. ¿Cuándo vamos a hablar de mi libro? Y insulta a Mercedes Mila. Y amenaza con que se va a ir. Y se pelea con el público. Porque hay un público ahí que se empieza a reír de él. Y es un escándalo. Pero es una absoluta... Deberían de compartirlo en la cuenta de Tangente. Porque esto lo debería de ver todo el mundo. Es increíble que no sea más. Es una cosa maravillosa. Lucia ha venido aquí a hablar de Scorsese. De su libro. De Scorsese. ¡Yo he venido a hablar de Scorsese! Yo ya había tenido esta conversación con ustedes en mi mente. Y hablábamos de Scorsese. Pero está bien... Antes de que empieces a hablar de Scorsese, yo quiero hacerle una pregunta a Arnold. Dale. Y es... ¿No se iba a retirar este tipo? Tú me dijiste que se iba a retirar. ¿Scorsese? Sí. No. Tú me lo dijiste a mí. No. ¿Yo cómo voy a saber esas cosas? Yo soy amigo de él. Dijiste que lo último era The Irishman. Lo dijiste. No. No hemos tenido esa conversación. Me la he inventado. Por eso te digo que vos soñas conmigo. Y luego crees que esos sueños ocurren en la realidad. Lucy, ¿qué tienes que decir de Scorsese? Es que ahora ¿cuánto tiempo tenemos? Ahora tenemos tiempo muy limitado. ¿Cuánto tiempo queda? Ajá. Es tu culpa. Porque vos fuiste el que empezó a hablar de otras cosas al principio del programa. Pero yo quería hablar. Es que yo quería introducirte. Quería que hablásemos de... Pero ¿y por qué te pusiste a hablar de Open Hybrid y de Barbie? Porque me había llamado la atención. No. Y de Sandra Torres y de tu entrevista que lamentás todos los días en este mismo lugar. En esta misma silla. Yo quisiera hablarle a Sandra Torres. Sandra. Aquí estamos. Bueno, en fin. Scorsese es un gran director. Buenas tardes. Yo les voy a decir una cosa. Si cuando llegue ese momento. Ustedes ven que yo sigo haciendo cosas hasta los 80. Me recuerdan esta conversación y me dicen. Daniel, dijiste que te ibas a retirar. No estar trabajando a los 80. No debería estar trabajando a los 80. Aunque haga cosas fantásticas. Porque ya tiene 80 años el señor. Ya que descanse, hombre. Pero ¿y si puede hacer cosas buenas y darle esos regalos a la humanidad? Va a cumplir ahora en noviembre que lo mire hoy. Yo no sé muy bien de qué va The Killers of the Flower Moon. Que se estrena en un par de meses. O en un mes. Una cosa así. No lo tengo claro. Entiendo que es una historia que tiene que ver con el FBI. J. Edgar Hoover y un grupo de nativos americanos, etc. No he leído más allá de eso. Pero he visto el trailer y tiene una calidad. Es la reunión de De Niro y de Leonardo DiCaprio. Los dos actores fetiche de Scorsese. Que yo, digamos, no se le podría pedir a un hombre que todavía tiene la energía para seguir contando. Y que tiene esa mirada que se detenga. Entiendo, digamos, que la propia industria toma precauciones con gente como él. O para el caso como Steven Spielberg, que acaba de estrenar el año pasado también. Que son prácticamente de la misma edad. Quizás Scorsese uno o dos años mayor. Tan viejo es Spielberg. Sí, claro. Son de la misma generación. Y si no estoy mal, Francis Ford Coppola, que es el mayor de todos, está rodando ahorita. Creo que hay problemas con las aseguradoras y no sé qué, que es complicado. Como que le da miedo que se muera. Sí, porque te tienen que asegurar en un arrodaje. Claro, es que le has metido ahí millones de dólares y de repente se te muere el tipo y dices, ¿y ahora cómo termino la película? Pero yo estoy muy agradecido de que siga. Yo no he visto el trailer, lo voy a buscar. ¿Cuál dirías tú que es la característica fundamental de Scorsese como director? O sea, ¿cuál es el tema transversal? Porque se pueden decir muchos, ¿no? Uno es la exploración de la historia de Estados Unidos. Ayer buscando, porque justo quería hacer como mi ranking, como cuáles son mis favoritos y eso. Y ayer buscando la filmografía de Scorsese, me recordé que tenía un gran rango. O sea, la gente comete el error de encasillarlo en las películas quizá de mafiosos. Pero luego ves el gran rango que tiene, incluyendo... Yo no me recordaba que él había dirigido este documental precioso, pero precioso, de la vida de George Harrison. Que se llama Living in the Material World. O el de Bob Dylan. Que es una cosa tan linda y tan hermosa que no tiene nada que ver con los mafiosos ni con los gángsters. Ni siquiera es un film, digamos, de ficción. Sino es un documental que te reivindica a un ser tan hermoso como fue George Harrison. Y luego ves también películas como Hugo, por ejemplo. Que si no estoy mal, fue su regalo a su nieto. Y es una pasada... O sea, la película es una fantasía. Tanto desde el guión hasta la historia que cuenta el papel de Sacha Baron Cohen en esa película es espectacular. Toda la fotografía, etcétera, es lindísimo. Entonces, se me dificulta como encasillar a Scorsese en un... Digamos, en algo... Una categoría. Porque tiene un rango súper amplio. Y, no sé, quizá el único predictor es que te la vas a pasar viviendo una película de Scorsese, básicamente. Además que él tiene esto, que él trabaja con mis consentidos, ¿verdad? Ya sabes, o sea, yo sé que si voy a ver una película de Scorsese que está Robert De Niro en su Era de Oro, porque qué espectáculo esa Era de Oro de Robert De Niro. Sabes que con un Taxi Driver, un Raging Bull, un Cape Fear, etcétera, son buenas películas y vas a ver a tu actor favorito brillar en esas películas, digamos. Yo sí creo que hay un tema transversal. ¿Ah, sí? Incluido en Living in the Material World, incluido en los documentales, incluido en las razones detrás de las cuales... Porque es un gran documentalista. Esa faceta de Scorsese no asoma tan fácilmente. Yo diría tres documentales de Scorsese que son esenciales. Uno es el de George Harrison. El otro es el de Bob Dylan, que se llama No Direction Home. Y el otro es A Letter to Ilia, que es una especie de carta de amor a Ilia Kazan, el gran director de cine de On the Waterfront y esas otras películas. A Streetcar Named Desire, etcétera. Yo te diría que el tema transversal en la obra de Scorsese, a ver si están de acuerdo ustedes, tiene que ver con sus propios orígenes. Scorsese, como se sabe, es italiano de Little Italy. Creció creo que en Elizabeth Street, antes de que eso fuera Chinatown. Y estuvo muy cerca, y digamos la dinámica comunitaria de los italianos en ese momento, muy cerca, digamos, hay dos fuerzas ahí, jugando sobre él, haciéndole una enorme influencia. Por un lado es la iglesia, y por el otro lado es el crimen organizado. El bien y el mal, digamos. Que es el que controla las… Pero entremezclados y sin diferencias demasiado claras, sin fronteras demasiado claras entre unos y otros. La influencia de la iglesia católica sobre Scorsese es tal que él es monaguillo en la Catedral de San Patricio, y después entra al seminario, y quiere ser cura. Y se da cuenta en algún momento de su estudio para convertirse en sacerdote, que no va por ahí la cosa, y bueno, termina estudiando cine y haciendo películas. Pero nunca fue capaz de librarse de una visión absolutamente católica de la realidad. El tema transversal en la obra de Scorsese es la redención. Scorsese no entiende la posibilidad de redimir a un personaje si no es a través de hacerlo pasar por el infierno. Y hay momentos absolutamente reveladores en la obra de Scorsese donde eso queda clarísimo. Por ejemplo, cuando Travis Brickell, el taxista, ha finalmente limpiado el mundo de sus horrores, encarnados en el proxeneta y encarnados en el administrador de ese hotel para prostitutas menores de edad, y en fin, cuando él limpia ese mundo y los asesina a todos, y no tiene ya más balas para matarse a sí mismo porque ese era el final del plan, él se suicidaba ahí pero se le acabaron los tiros porque el tiroteo le salió mal, hay una escena, hay un paneo, digamos, aéreo, completamente vertical sobre los cadáveres y la sangre, sobre los pasillos de ese hotel tenebroso, sobre los muertos, sobre los policías que entran para capturar a los que hayan quedado vivos, él uno de ellos, etc. Que es básicamente Dios viendo su obra, complacido, porque este ángel de la muerte ha cumplido su función. Eso explica, por cierto, que esté tan preocupado por el asunto de las religiones, el interés por George Harrison no es solamente musical, es la espiritualidad. Claro, eso queda clarísimo. Y por eso hizo La última tentación de Cristo, de lejos la mejor película que se ha hecho sobre Jesús, jamás. Digamos, la más... La más que la de Mel Gibson. Y a tocar los botones. Digamos, no, en mi opinión es la de Franco Zeffirelli, que es una maravilla, pero hay una honestidad, hay un genuino interés de explorar la figura del Cristo en La última tentación de Cristo, como no se ha visto en ningún otro momento en el cine, que lo que han intentado, digamos, es hacer adaptaciones de los evangelios. Pero incluso en películas como Goodfellas o como Casino, los personajes están buscando ambos la redención. Tanto Henry Hill como el gerente del casino, no recuerdo su nombre ahora, Robert De Niro. El conductor de ambulancias de Bringing Out the Dead. Sí, el mismo Raging Bull, el boxeador. Claro, y ahí además está la otra presencia, que es el papel de la violencia. Es decir, por un lado son personajes que están buscando la redención. El dolor, digamos. Que tiene mucho que ver con el católico. Como expiación. La expiación a través de caminar descalzos por el infierno. Y por el otro son personajes que el único lenguaje que aprendieron fue el de la violencia. Nadie como Jake Lamotta, para ilustrar eso. Jake Lamotta, digamos, no sabe otro lenguaje. No es que dentro de su toolkit para resolver conflictos la violencia sea uno de ellos. No, es que ese es el único que tiene. No entiende otro idioma. Jake Lamotta. Y la redención para un sujeto así es bastante complicada. O el comediante de The King of Comedy. O incluso te diría, aunque esta es una película rara en la filmografía de Scorsese. En Cape Fear. A la que buena. Él les está permitiendo redimirse a esta pareja, al personaje de Nick Nolte. La visión es estrictamente cristiana, por decirlo menos. ¿Y cómo lo ves en The Departed? Los Fieres, dipuntos. No sé cómo se llama en español. Yo creo que puedes rascarle y puedes invertarte un discurso para, digamos, meter The Departed, hacerlo encajar. The Departed es sobre todo una película de Hong Kong que a Scorsese le fascinó. Y quiso hacerla él. Es una adaptación. Pero ha tenido que buscar, ha tenido que encontrar, cuando vio esa película de Hong Kong, tuvo que encontrar ese gran tema transversal del que estás hablando. Bueno, pero claro, si es que el personaje de Leonardo DiCaprio. Claro que sí. Sí, bueno. Es una especie de Cristo que se entrega, entrega su cuerpo para salvar. El de Mark Horvick que al final... Cuando tiene... No, no, pero además... Termina. Pero concretamente el personaje de DiCaprio tiene una salida. Sí. Le dicen cuando está siendo reclutado, tú eres demasiado inteligente para estar aquí. ¿Qué puñetas haces aquí? Si tienes un cociente intelectual por las nubes, o sea... Y Matt Damon es Judas. Entonces sí, hay una... Mira, eso hace que no se pueda separar, digamos, la obra de Scorsese y esta visión de la obra de otro cineasta que le escribió algunos de los guiones a las películas de Scorsese, que es Paul Schrader. Paul Schrader venía también, no católica, pero de una tradición extremista cristiana, una especie de... Yo no tengo claro, pero es una especie de calvinismo radical, digamos, en el Midwest. Una familia muy dura en ese sentido, que lo traumatizó a Schrader completamente. Y él es el guionista de Taxi Driver, de la última tentación de Cristo, de bringing out the dead, etc. Entonces la idea, esta idea cristiana de la redención queda ahí clarísima. Y una recomendación en los márgenes de la obra de Scorsese, ¿qué tiene que ver? No sé si la vieron, es una película que se llama First Reformed. Sí. De un cura. Sí, sí, sí. O sea, de un ministro con Ethan Hawke. Sí. Es absolutamente escorseseana, es absolutamente Taxi Driver. Solo que en el... digamos que los pecados de los que quiere redimir al mundo no son los pecados... Este cura, no son los pecados que encuentra Travis en Nueva York, en el Nueva York de los 70's, sino son los crímenes contra la tierra, contra el ambientalismo y todo. Es una maravilla. Ese es Schrader. Y no entiendo cómo... Esas son esas cosas, ¿verdad? Que después uno hace rankings y los Oscars y los premios y no sé qué. No entiendo cómo diablos una actuación como la de Ethan Hawke en esa película no trascendió en premios y tal. Es una cosa impresionante. No volvemos a hablar nunca más de los Oscars, tranquilo. No, no, está bien, no. Está bien para, sobre todo en la última edición, está bien para hablar mal de ellos. Sobre todo en la última edición de los Oscars. ¿Esta fue la torta de Will Smith o fuera otra? No. Fue la siguiente de la torta. La más reciente es la siguiente. No, es donde ganó la tontería esa de Everything, Everywhere, All At Once. Ay, a mí sí me gustó esa tontería, pero otro día hablamos de eso. Tontería redonda. Sobre todo, pero eso está bien. No viste el programa que hablamos de esa película, ¿verdad? No, una película que está bien para verla un fin de semana, pero es una, digamos, me parece una versión, la idea del multiverso está muy bien, pero es una versión caricaturesca y tontona y cursi. Yo sí creo que tiene un par de profundidades esa película. Yo también. Sobre todo con todo el tema de la maternidad. Es la de explorar. Es que ahí es donde te pongo en jaque a vos. No, no es eso. Pero yo sin verlo así desde la maternidad, la de explorar todas las posibilidades que eres tú. Tú pudiste ser, no sé, alguien cool, por ejemplo. Ah, sí. No sé, no me parecía. Sobre todo porque ese año competía con una auténtica obra maestra de Todd Field que se llama Tar. ¿Esa no la he visto? ¿Dónde la ves? Y Tar debió haber ganado todo. Tar en los setentas. ¿Pero dónde la ves? Tar en la época del padrino de esas películas habría, Tar era de ese linaje. Ya. Tar es un monumento. Si es que solo con que me digas que está Cate Blanchett ya es como. Y ella, es que no, que Cate Blanchett no haya ganado ese Oscar. Es una cosa que no se entiende por ninguna parte. Pero es así. Como se ve, le agarran manías. Es lo mismo que a Keanu Reeves. Le agarra así como la tirria. Pero mira, no me vas a decir que no vale la pena aguantar las manías si te va a entregar un discurso como el que te dio de que el tema central de Scorsese va a redención. O sea, esto. A mí no me impresiona este tipo. Vieras cómo le brillaba. Yo lo volteé a ver así de sus labios, le vi cómo le brillaban sus ojitos. No, sí. Lo que no sabes. Absolutamente sincrotizados nos tendrías. No, no, no. Lo que no sabes y no sabe el público es que yo con este hablo todas las semanas una hora. Es verdad. Siempre tenemos nuestro tiempo para ponernos al día y hablamos de... Ojalá fuera una hora. Sí, son como dos horas. Aunque últimamente no me llamas tanto. Te tengo que decir. No ha sido una vez a la semana últimamente. Es verdad. No ha sido una vez a la semana. Pero siempre tenemos esas... Es decir, si ves las conversaciones que tengo... O sea, que probablemente esto de la redención ya se lo había dicho. No, no, no. Pero a pesar de eso me brillaba. No, no, pero esto concretamente no. Y te voy a decir. Gracias. Y hablando en serio. ¿De qué? Pues porque no lo había pensado así. Pero cuando agarras una idea como esta, a partir de ahora yo creo que voy a ver siempre Scorsese revisando esta idea de si existe de alguna manera... Y sobre todo hay que verlas que son explícitas en ese tema. Hay una película explícita. Y se ve explícitamente en algunas, pero me da la sensación de que lo vas a ver en todas de una forma... Incluido en el logo de Wall Street. Yo ahora quiero volver a ver Taxi Driver. A mí la que me deslumbra, después de las últimas de Irishman y todo eso, me parece una maravilla. Pero la que me deslumbra donde ese tema es explícito y que es una película abiertamente católica, digamos, y que de hecho la estrenó en el Vaticano, es Silence. No la he visto. Silence es sobre los misioneros jesuitas durante el shogunato en el siglo XVII en el Japón. Oh, wow. Con Adam Driver y Garfield, ¿cómo se llama? Andrew Garfield. Ah, la gran. O sea, uno es actoral. Y Liam Neeson. Vamos a buscarla. A la lista. Hagamos eso. Última recomendación. Película de Scorsese. Lucy se quiere ir. No es eso. Es que tú aguantas las dos horas, pero la audiencia no aguanta las dos horas de podcast. Lucy... Pero en la radio nos aguantaban. Siempre me hacen la misma. En la radio se llamamos dos horas. Con publicidad y todo nos aguantaban. Una vez se fue. Una vez no sé qué pasó en el sistema que dejamos de tener comerciales y nos echamos las dos horas de corrido. Sí, sí. Lupa se les olvidó prender la luz roja y entonces... Además esto no es en vivo. No, no, no. Había un problema con el sistema y no podían poner comerciales. Teníamos que ir de tiro. Y lo hicimos bien, pero ¿sabes qué? Lucy siempre me hace lo mismo. Lucy decide cuando se terminan los programas. Es que vos no pedís el tiempo. Ella es la que decide. Entonces yo solo estoy esperando a que ella diga, bueno, ya se acabó, hijos de vuestra madre. Par de viejos de las narices fuera de aquí. Yo lo sentí... ¿Cuánto habremos hablado en la radio? Con anuncios, hora y media, ¿no? Sí, hora y media. Pero yo no... A mí me parece... Tenemos que seguir esto de Scorsese. Nos hemos quedado... Hagamos un dos de Scorsese. Se pusieron a hablar de Oppenheimer, no sé por qué. Y de verdad... Y de Sandra Torres. Y de las habilidades de entrevista de Daniel. No, 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 no. Yo creo que el tema central es Sandra Torres. De verdad. O sea, que ella se dé cuenta que la intención de traerla aquí no es hacerla quedar mal. Claro, sí, totalmente. Es entender, además, a este animal político, y lo digo con todo el respeto, digamos, este formidable animal político, en medio de su contexto donde más animal político es, que son las elecciones. Porque ella es una política fundamentalmente electoral, digamos, en su parte pública. Sale cuando hay elecciones, se muestra, pelea, lucha, y encuentra un trágico final siempre. Me parece que es fascinante esa historia. Y es también un servicio a la democracia. Digamos, el ciudadano tiene que conocer a estas personas que se están postulando. Es un servicio al que estamos intentando hacer, señora Torres. Bueno, en cualquier caso, ya hablando en serio, hay que seguir con esta... Seguramente cuando se estrene la siguiente obra de Scorsese, hablemos otra vez de él. Bueno, ¿cuál era el libro que nos habías recomendado? Que no sabíamos el autor. El que tenía que ver con él. El Prometido Americano. ¿Tú crees que en Kemic estará ese libro? Habrá que buscar, hay más de 10.000 libros. Hay más de 10.000 libros en Kemic. Yo digo que habiendo más de 10.000 libros es muy posible que encontremos eso. Y si no, seguro que vamos a encontrar otros muchísimos más. Y sobre cine y filmografía, etcétera, seguramente que sí. ¿Dónde es? Kemic.com. Kemic con K. Las dos K. Kemic.com. Es como el Amazon Chapin. ¿Tú lo conocías? El mero Amazon Chapin. Es el Amazon Chapin. Kemic.com. Les va a encantar. Pues bueno, gracias a ambos. El regreso del hijo pródigo. El muy anticipado regreso. Vamos a hacer el dos de Scorsese, ¿verdad? Vamos a hacer el dos de lo que quieras. Y voy a hacer mi impugnación del show de las series y con eso termino. Y ya te vas, te retiras. Ya no, ya no tienes escape. Pero sí sabes que tienes que tener más consistencia. Ya no tienes escape. Y es más, tienes que tener una rivalidad insana con Dardón. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque no está en mi naturaleza rivalizar. Solo contigo. Es que yo no. Él rivaliza conmigo. Yo no me atrevería jamás. Bueno, un gusto. Un gusto platicar con ambos. Lucy ya se quiere ir. Entonces, ¿te das cuenta de la actitud? Bueno, ya, puta, ya está. Este final ya se está alargando un montón, ¿verdad? Pórtense bien. Nos vemos en el siguiente programa. Ya saben, denle a seguir en nuestras redes sociales. Tangente GT, nuestra cuenta de YouTube, que estamos muy orgullosos de cómo está creciendo esa cuenta. Además, es de esas redes sociales que te dan pistillo, ¿verdad? Para poder mantener eso. Entonces, sigan la cuenta, véannos en nuestros videos. Redes sociales Tangente GT, plataformas de podcast, todo. Y gracias a nuestros patrocinadores Piedrasanta y Kemic. Y gracias, Arnoldo. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente. Con Arnoldo también. ¡Gracias a todos por ver el video! ¡Gracias!